de la vida nueva y hay que comenzar bueno con la mente así, fija en que queremos sentirnos mejor, empezar a hacer ejercicio y que mejor forma de hacerlo que también tonificar brazos ahora que hemos estado muy como flojitos después de la fiesta. ¿Cómo estás Liane? Contenta de estar acá, como siempre, gracias. Ahora vamos a tonificar brazos como dice Gina y vamos a hacer una secuencia, quizás la secuencia más efectiva que tú puedes hacer en casa o en clases de yoga para fortalecer los brazos. Primero quiero que calentemos un poco muñecas, hombros y codos, así que vamos a empujar hacia adelante y vamos a abrir brazos a los lados. Empuja como si estuvieras empujando paredes imaginarias y desde acá voltea con tus palmas hacia arriba y comienzas a mover de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, eso es. Mueve hacia adelante y vas a sentir cómo comienzan a tronar y a lubricarse los hombros. Muy bien. Vuelves hacia los lados. Eso es. Hacia arriba. Esto es para tus hombros primero. Hacia adelante y hacia los lados. Es muy importante que tú calientes al hacer especialmente los ejercicios más intensos de yoga, que tú sueltes tus articulaciones porque esto te permite evitar cualquier tipo de lesión. precisamente un día de estos un alumno me estaba preguntando si uno se puede lesionar en yoga. Si tú haces mal el ejercicio, sí te puedes lastimar. Así que por eso es que tomamos precauciones. Vamos ahora con las muñecas. Hagamos movimiento. Eso. Para las muñecas. Para las muñecas. Porque vamos a utilizar cada músculo que forma tu brazo. Desde el hombro hasta la punta de tus dedos en cada ejercicio que vas a hacer. Ahora en el otro sentido. Eso es. Bien. Ahora bajamos y nos colocamos en postura de gato. Aquí en cuatro patas, tus manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas abiertas. Asegúrate que tus manos están con el índice volteando hacia adelante y con los pulgares abiertos completamente. Mucha gente tiene la idea de que tiene que colocar la mano de esta forma, pero no. Tienes que abrir los dedos de tus manos completamente abiertos. Entonces, acá. Exhala, encorva en gato enojado y observa tu ombligo. Inhala y arquea en gato contento. De nuevo, exhala y encorva. Inhala y arquea. Exhala y encorva una vez más. Inhala y arquea. Exhala y encorva y mira tu ombligo. Ahora regresas al centro y vamos a entrar a la tabla. Plancásala. La tabla es el ejercicio por excelencia de donde tú estás trabajando todo el grupo muscular de tus brazos. No solamente es brazos, sino que también pectorales, abdomen y espaldas. Muy completo. ¿Cómo haces la tabla? Colocas tus manos debajo de los hombros y abre bien los dedos de las manos. Bien. Si te cansas, agarra colocando las rodillas en el suelo y sostienes acá. Eso. De nuevo, tabla. Muy bien. Ahora, Gina va a ser el nivel avanzado. Yo voy a ser el nivel principiante. Vamos a colocarnos en chaturanga. Una pechada. Vamos, Gina. Eso. Mira hacia adelante. Eso. Arriba, trompas. Pechada, Gina. Ay, que ya me queda medio camino. Vamos. Abajo. Una pechada ahí de yoga implica que tus codos estén apuntando hacia atrás. Hacia arriba de nuevo. Eso, Gina. Bien. Normalmente las pechadas en gimnasio, tú ves que la gente abre los codos. No, es llevarte hacia atrás. Cerrado. Exactamente. Entonces, pechada. Es chaturanga dandasana. Súper completa para fortalecer tus hombros. Hacia arriba. Eso. Bien. Y desde acá, perro dos. Dejando caer la cabeza, lleva tus hombros hacia atrás. Abre tu pecho. Observa tu ombligo. Es el perro dos combinado con la tabla y luego la chaturanga o la pechada. Vamos a la tabla. Luego chaturanga y pechada son la rutina por excelencia. Perro uno. Tus rodillas no tocan el suelo. Hombros hacia atrás. Vista hacia adelante. Pecho abierto. Y perro dos. Esto es lo que tú haces para fortalecer tus hombros, brazos, manos. Todo tu brazo está siendo utilizado en esta posición, en estas rutinas. Fortaleciéndolos. Tabla otra vez. Vamos a la tabla. Eso es. Y coloca tu mano derecha levemente en el centro. Para un primer nivel, apoya tu rodilla en el suelo, tu rodilla derecha. Y levanta tu brazo izquierdo vertical. Mirando la mano izquierda acá. Sostienes. Con el pecho bien abierto. Eso es. Para un segundo nivel, los dos pies juntos y arriba esa cadera. Eso. Mira tu mano arriba. Respira profundamente. Excelente. Luego bajas. Cambia. Y de nuevo del otro lado. Para un primer nivel, repito. Tu rodilla en el suelo y el brazo derecho sube vertical. Para un segundo nivel. La rodilla se eleva y las dos piernas están juntas. Los pies juntos y la cadera alta. Mirando tu mano. Sostienes. Luego bajas. A la tabla. Sustén tu tabla. Hagamos una última chacranga. Eso es. A un perro uno. Hombros hacia atrás. Y perro dos. En ningún momento tus rodillas tocan el suelo al entrar de perro uno, perro dos. Eso es. Ahora, postura de gato. Eso es, Jimmy. Ok, niño, para que descanse lleno. Ah, es un brazo. Qué normalidad. Eso, precisamente eso. Hay mucha gente que dice que no puede hacer estas posiciones porque no tiene fuerza de brazos. Y de verdad que por primera, de primera mano les entiendo porque a todos nos pasa. Pero hay una variante para hacer la pechada. Así como está llena, te inclinas hacia atrás, pero no apoyas tu cabeza, sino que miras tus manos. Desde acá vas a ir hacia adelante, arrastrándote como una serpiente. Y esta también es fechada. Sí, cadera alta. La quijada casi toca el suelo. Y luego, perro uno. Levantando acá. Sí. Ok. ¡Wow! Perro dos. Eso es. Toma una respiración profunda y llena. Y postura de niño una vez más. Dejándote caer. Muy bien. Toma una respiración y siéntate. Eso. ¿Cuántas, digamos, cuentas he recomendado hacer para ir viendo resultados en una sola sesión? Puedes hacer este tipo de rutina unas 10 veces por día. ¡Wow! Y sus perazos van a andar divinos. A mí lo que me gusta de la tabla es que es como un ejercicio multiusos. Tendura pierna, estómago, brazos, postura. Es súper completo. Es súper completo. Súper completo. Así que anímense, vayan a clase, visiten nuestro estudio, hagan las chaturangas y las vinyasas, los flows que acabamos de hacer con nosotros. Casi todos los días los hacemos, de hecho, y fortalecen mucho los hombros y los brazos. Y para saber los horarios de clase, Lianic, ¿dónde podemos consultar? Tienen que consultar en la fanpage Peace Yoga El Salvador, como aparece en pantalla. Y nosotros con mucho gusto le damos los horarios a ustedes directamente por mensaje. Así es. Nosotros estamos ubicados en calle Colonia Maquilliz, número 24. Completamente accesible a todos. Mil gracias, Lianic. Bueno, excelente clase. Y ojalá la haya hecho con nosotros y se anime a practicar el yoga. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Vamos a relajar un poco las muñecas. Hagan los movimientos circulares para relajar muñecas. Eso. Gracias. 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 Gracias.